Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa del partido que van a jugar Colón y Arsenal. Este sí que es un partido clave sobre todo para Colón. Arsenal ya prácticamente no, pero Colón fundamental necesita los tres puntos para ya sacarse de encima el tema del descenso porque en las últimas fechas se despertó el equipo de Nueva Chicago y bueno, lo está acechando un poquito. Si bien está lejos, necesita puntos el equipo de Colón de Santa Fe. Está 26 con 25 puntos y lleva 5 a Chicago solamente, ¿no? También que Chicago tiene un partido difícil, pero Colón debería ganar o al menos empatar contra Arsenal que está en la tabla un punto abajo, 27, 27 con 24 puntos. Se le empieza a complicar para el año que viene recién a Arsenal, tema del descenso. Pero bueno, viene de empatar 1 a 0 con el Atlético de Rafaela, el equipo de Caruso Lombardi. Y el equipo, el Sabalero, viene de empatar sin goles el clásico frente a Unión. Así que bueno, es el momento de sacarse de encima el problema del descenso, ¿no? El equipo de Colón, el Sabalero, va con Jorge Brom, Pablo Cuevas, Yamil Garrient, Franco Lazzaroni, Clemente Rodríguez, Mauricio Sperduti, Pablo Ledesma, Cristian Huanca, Cristian Llama, Alan Ruiz y Pablo Vegetti. Los de Darío Franco. Esteban Andrada, Marco Oscurado, Matías Saldivia, Matías Zarolite, Claudio Corbalán, Fernando Muñoz, Gastón Esmerado, Iván Marcone, Federico Milo, Miguel Caneo y Federico Rasic. Los de Arsenal, los del equipo de Caruso Lombardi. El brigadier Stanislav López, el árbitro. Silvio Truco, el estadio, perdón, el brigadier Stanislav López, Cementerio de los Elefantes, el estadio. Silvio Truco, el árbitro, hora 17.30. Con respecto a los pronósticos y predicciones, no va a querer perder Colón. Creemos que un empate ya prácticamente estaría casi, casi salvado. A pesar de que podría ganar, pero se le ve difícil que gane el equipo de Chicago. Va a jugar con el resultado opuesto, así que creo que va a ser un empate clarito este partido. El resultado exacto es un empate 1 a 1. El que más posibilidades tiene de anotar es Pablo Vegetti, el ex gimnasia de La Plata. A la derecha se suscriben al canal, abajo nos visitan en la web. Nos vemos en la próxima, enorme gracias por estar ahí. Chau.